Ángel Hidalgo Ocampo, quien es presidente de la Comisión Estatal Organizadora del PAN, advierte que por primera vez en Morelos serán los militantes quienes elijan al presidente y su comité quienes dirigirán al partido del 2015 al 2018. Se publica la convocatoria para la renovación de la dirigencia estatal. Por primera vez, los militantes del PAN en Morelos elegirán al presidente y a su comité que dirigirán los rumbos del partido del 2015 al año 2018. La Comisión Estatal Organizadora del Partido Acción Nacional en Morelos publicó el día de ayer, 12 de octubre, en los estrados electrónicos y físicos del comité la convocatoria para la renovación y elección de presidente, secretario general y sus sientes integrantes de la planilla para la dirigencia estatal. Asegura que hasta el momento solamente tienen el registro de dos plantillas. Quienes buscan la dirigencia del partido y aparecen los nombres de Óscar Velasco y Juan Carlos Martínez Terraza, ellos buscarán el voto de los militantes. Esperan una participación de al menos 5 mil militantes que representan el 80% de su plantilla estatal. En tanto, el dirigente estatal del PAN, Liborio Román Cruz Mejía, invitó a la participación de los militantes. Asimismo, prevé un crecimiento de hasta 10 mil militantes antes de que se elija candidato a gobernador. Ese veredicto de la propia población, si cometemos un error tenemos que pagarlo y en ese sentido, bueno, si es culpable, esta persona pues tendrá que pedir disculpas, ofrecer disculpas más bien porque es un... un servidor público debe de comportarse bien, debe poner el ejemplo y este ejemplo debe ser para todos. Regresamos con más información y es que la Federación de Estudiantes del Estado de Morelos firma convenio de colaboración con un despacho de abogados para ofrecer asesoría jurídica a la comunidad universitaria. Somos nosotros los universitarios desde la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos quien debemos de contribuir a la sociedad de lo que la sociedad nos ha dado. Hoy vamos a firmar un convenio de colaboración con el Corporativo Jurídico Integral Gaba Abogados en la cual la sociedad que recurra a la Federación de Estudiantes pues podrá contar de la asesoría jurídica, legal y gratuita para atender los casos y las necesidades de la sociedad.